Desde la rectoría del Instituto Tecnológico Superior Quirindé se informa sobre la apertura del primer semestre para el próximo mes de marzo de 2016. Así lo sostiene Silvana Hidalgo, rectora de la institución. Dentro del cantón y sus alrededores, para dar a conocer a nuestros estudiantes de bachillerato que vengan, postulen a nuestra carrera de tecnología agropecuaria, pues sabemos que es en tres años que los chicos van a sacar un título de tercer nivel en lo que es el área agropecuaria. Según refiere, son 300 cupos los que están dispuestos para el arranque del primer semestre, cupos a los cuales podrán acceder los bachilleros que hayan rendido las pruebas ENES. Pero por supuesto, quienes van a postular en este 27 de noviembre al 2 de diciembre son aquellos estudiantes que ya rindieron la prueba ENES, que ya hubo una postulación y nuevamente pues el gobierno les da la oportunidad, se abre la página este 27 de noviembre al 2 de diciembre. Es con ellos quien directamente va a esta oferta académica. Además indica que este proceso se lo realiza tras haber recibido el aval del Organismo de Educación Superior, una vez que han logrado calificar dentro de los estándares previstos. Nosotros ha sido un proceso bastante duro, la preocupación más que todo que de pronto no nos digan pueden aperturar. Gracias a Dios pues tuvimos la oportunidad de pasar por un proceso de evaluación del SEACES que afortunadamente fue positivo. Y estamos aquí, cuando nos dijeron el ESNA, listo, Instituto Quinindé, ustedes pueden aperturar, haga todo lo que, las estrategias que ustedes consideren necesarias. Y es allí pues donde el grupo de docentes empezamos a trabajar, viendo qué estrategias son las más beneficiarias para llegar a nuestro cantón con los estudiantes. Es por esto que la plana docente se encuentra motivada para alcanzar este objetivo de apertura en un nuevo periodo de clases. Sí, lo que nos enorgullece es que justamente tenemos la apertura para atender las necesidades que tiene la colectividad estudiantil de nuestro pueblo. Y más que todo basándonos en la responsabilidad ética y profesional que cada docente ejecuta dentro del plantel. Ya que aquí salen técnicos muy capaces para el desenvolvimiento académico y profesional que requiere el cantón Quinindé. El instituto siempre ha sido una clave aquí en Quinindé. ¿Por qué? Porque es un cantón demasiado agrícola, ¿no? ¿Cierto? Muy bueno. Entonces el Instituto Tecnológico Superior Quinindé, lo que les ofrece a los jóvenes y señores estudiantes, es que una vez con el conocimiento pecuario y agrícola, puedan realizar diversidades de productos relacionados desde lo que es la leche, derivados lácteos, yogures, queso, manjar, etc. Por último, se informó sobre el esquema de clases para quienes postulen para este instituto. El horario es muy flexible en el sentido de que usted puede poder trabajar. El horario es de 5 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. ¿Y las prácticas? Las prácticas, pues todo lo que tiene que ver con el campo serían los días sábados. Con imágenes de Jorge Arboleda para Megavisión, Jefferson Orellana.